¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día, bienvenido a esta edición de Hora 7. Aquí en la red estamos viendo las calles de Santiago hasta ahora, muchas de ellas con algo de neblina, derechamente nubosidad, lo que va a ser el aspecto de las calles de la capital en el día de hoy, con 12,2 grados. Mire, que densa está la niebla, especialmente hacia el sector poniente de la capital, 12,2 grados, le decía. Mira, esperamos una máxima de 24. José Miguel Villauta, buen día. Muy buenos días, como siempre comenzamos con un dato histórico, comenzamos también saludando a los periodistas de las últimas noticias, porque en un día como hoy, en 1902, comienza a circular las últimas noticias, este diario que provoca muchas opiniones, pero nadie puede dejar de ojear, ¿sí o no? En 1902 ya había, ¿farándula? ¿O era 8? Había, tenía que ver. Oye, Gustavo, le se enojaba hoy día. ¿Durmió poco también, pues? Dormí poco, sí, fue un día agitado el de ayer, a raíz del despido de Claudio Borghi, de la selección chilena. Tengo que trabajar más de la cuenta de yo, eso nunca es grato. Y aquí le vamos a mostrar en imágenes lo que sucedió ayer en St. Gallen. Es una derrota dolorosa, Chile jugó muy mal, y eso termina gatillando la salida del técnico de la selección chilena. Con baja temperatura, con harto frío en St. Gallen, veremos lo que sucede antes de la crisis desatada. Un Chile que no se encuentra en la cancha. Y ahí está, en el minuto 21, el gol de Marković. Para abrir la cuenta, era totalmente superior el equipo serbio. Chile virtualmente no agarraba la pelota, era superado. Las caras de preocupación ya existían. Miren, en el comienzo del segundo tiempo, los espacios que deja Chile en el contraataque son aprovechados por Djordovic, que en el minuto 47 o 2 del segundo tiempo, si usted lo prefiere, estira la cuenta al 2 a 0. Falla Jara, no logra. Qué bajo nivel de Jara. Es el jugador en el que se resumen todas las críticas hacia la selección chilena. Mucha gente decía ayer, ¿por qué lo siguen convocando? Miren, como se le pasa la pelota y queda solo en el segundo palo Djuric. Minuto 59, y ponga la atención a esto. Ahí hay una falta ya violenta que se le sanciona a Vidal. Ahí ya había, al parecer, promesa de una revancha que luego acomete Vidal de esa manera. Impresentable, Faul Medel llega como el chérif del pueblo a hacer justicia, tira un manotazo. Qué horror tener estos dos jugadores, son tan buenos para el fútbol y son tan tontos. Pierden la calma con una... Mira la patada ordinaria que tira Arturo Vidal. Medel va derecho a pegarle, solo que Vidal le gana porque es más rápido nomás, me parece. Mira, Medel se tira al piso tratando de ver si en la caída le puede pegar algo más, lo puede repasar al jugador de Serbia. Gol de lo único rescatable de Chile, el joven Ángelo Enríquez. Que convierte y que creo va a tener que seguir siendo nominado a la selección porque muestra algo que este equipo no tiene. Un espíritu que creo que ayer, insisto, fue lo rescatable de la jornada. Jugó muy mal la selección chilena y si en algún momento se dijo que los jugadores eran quienes intentaban salvar a Borgy por la presentación ante Argentina, uno tendría que decir que ayer lo hundieron. Derechamente lo liquidaron porque hicieron un muy mal partido. Sí, pues todo tiene sus consecuencias. La quinta derrota consecutiva del señor Borgy significó el gran chao. El señor Sampaoli, disculpe, el señor Jaue, salió a dar la cara el día de ayer y dijo que se espera que el reemplazo del director técnico se dé a conocer en diciembre y entre los nombres que se barajan está ahora sí el de señor Sampaoli. Vea la siguiente noticia. Se terminó el proceso de Claudio Borgy a cargo de la selección chilena tras perder categóricamente por 3 a 1 frente a Serbia en el partido amistoso jugado en Suiza. Tras la quinta derrota consecutiva de la Roja, el directorio que encabeza Sergio Hadde decidió despedir a Borgy. Después de todos los partidos que hemos tenido, el balance no es bueno y hace unos minutos me junté con dos personas en el directorio, el presidente, y me han pedido que dé un paso al costado, cosa que entiendo perfectamente. Y ya se anunció a los jugadores, se anunció a los dirigentes, así que a partir de este momento, después de haber perdido y no haber jugado bien, ya dejaré o dejo de ser el entrenador nacional, cosa que es muy triste, sacaba una etapa muy linda, la mejor de mi vida, pero cuando los resultados no se dan hay que tomar decisiones y la decisión es clara, simple. Estoy muy tranquilo, estoy muy orgulloso de haber estado desde puesto. Tras las palabras de Borgy, el presidente de la ANFP, Sergio Hadde, salió a dar la cara y dio los motivos de la salida del técnico de la selección. Sin embargo, lamentablemente, en cuanto a fútbol, hoy día vimos algunas cosas que no nos gustaron y nuevamente algunos casos de indisciplina deportiva que lógicamente se aparta un poco de lo que quiere este directorio. Luego de las explicaciones, el dirigente aseguró que esperan contar con el nuevo técnico en diciembre y que todavía no han hablado con nadie y que no descartan a Jorge Sampaoli. No hay candidatos, no hay. El partido terminó hace un par de horas atrás. No hemos conversado con ningún técnico, no corresponde, no es nuestro estilo. Y luego el día de mañana ya conversaremos entre nosotros para ver primero el perfil del técnico y luego ver algunos nombres que podamos tener en consideración para luego de ello poder tener alguna parte de entrevistas y de aquí al plazo del mes de diciembre poder ya presentarle a todo Chile el nuevo técnico de la selección nacional. Tiene que ser un técnico que haya tenido éxitos deportivos, que esté totalmente vigente, que conozca nuestro medio, pero por de pronto no hay ningún técnico que esté descartado para dirigir la selección nacional. Ninguno. El técnico azul Jorge Sampaoli es el que corre con mayor ventaja para ponerse el buzo de la selección. A pesar que suenan otros nombres como Jorge Fosati, técnico uruguayo de Cerro Porteño y el argentino Gerardo Martino, el actual DT de New South Voice. Se esperan semanas movidas en la ANFP, donde en diciembre sabremos quién será el nuevo técnico de la selección chilena que tendrá como meta llevar a Chile al Mundial de Brasil 2014. Si precisemos algunas cosas, cuando Sergio Jadwe dice que no es nuestro estilo, nosotros no hemos contactado a nadie, eso es falso. Los dirigentes de la ANFP contactaron candidatos a remover a Borghi ya antes, ya después del partido con Ecuador. Y aquí hay que ser bien concreto. Ellos muchas veces actúan de manera individual. El hecho de ser dirigente de la ANFP, de ser director, sienten ellos que los faculta para levantar el teléfono y llamar personalmente, por ejemplo, a Jorge Fosati. Jorge Segovia se reunió con Pep Guardiola hace un tiempo. ¿Y por qué no? Yo creo que él lo sondeó y le preguntó si estaría o no dispuesto a venir. A mí me parece que hablar y pensar en gente como Guardiola es una locura. Yo creo que esa gente está fuera del alcance del ámbito de la selección chilena. Pero de qué han contactado gente, la han contactado. Es verdad, yo creo que pensaban que ayer a Chile le iba un poco mejor y que esto no se gatillaba anoche. El tema es que se aceleró anoche, yo creo que eso lo van a reactivar. Y los nombres son reales. Gerardo Martino, Jorge Fosati, Jorge Sampaoli. Esos son los hombres que tienen ventaja hoy y con ellos se va a hablar. Es verdad que lo despidieron en Camarín. Lo despidieron en Camarín, bajaron en Camarín y tuvieron antes una agria discusión Segovia y Jaue. Yo supongo que Segovia le dice después de ver el resultado del partido, incluso antes que el partido termine, esto se terminó. Esto lo tienes que parar, ya lo hablamos, no podía haber más de esto. Esto es un baile y además Vidal reincide en una conducta antideportiva dentro de la cancha. Y al parecer Jaue habrá puesto resistencia algunos minutos y por eso la discusión que la dieron todos los que estaban ayer en el estadio en St. Gallen. El tema es que se empieza a buscar ahora y a mí me parece que lo relevante... Los tres nombres que se dan a mí me parecen buenos. Sampaoli creo que tiene una ventaja. Está inserto en un medio que entiende cómo funciona. Y alguien decía ayer, pero qué importa si los jugadores vienen de fuera. Pero conoce más a estos jugadores. Ha visto cómo se desenvuelve la selección. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es su modus operandi, si se quiere? Y yo creo que eso le da a él una pequeña ventaja. Ahora, Gerardo Martínez me parece un extraordinario entrenador y si llega creo que estamos hablando de dos nombres muy buenos, muy competitivos la verdad. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar la selección chilena y le vamos a contar de la Universidad de Chile que se puso ayer al día en una jornada que también marcó el final de la fase regular del campeonato. El descenso de San Felipe que se une a la Serena a la primera vez. Ahora, a propósito del triunfo de la Universidad de Chile, le gana un equipo que además, en la Universidad de Concepción, queda comprometido en la liguilla de promoción. Carlos Ulloa tocaba el pito ayer en el estadio Santa Laura. Aquí está la Universidad de Chile y su primer gol, Juan Ignacio Duma, el joven que vino desde Rosario, que llegó muy chiquitito a la Universidad de Chile y que empieza a justificar por qué lo trajeron. Ya había anotado ante Guachipato. Mire la cara de niño Duma, que festeja el primer gol de la U. Siempre va arriba y con buen éxito, con mucho éxito digo, es Paulo Magaláez, mírenlo. Salta muy bien. Y cabecea lejos del alcance del arquero de la Universidad de Concepción, Magaláez. Y el 2 a 0 de la Universidad de Chile. Con esto se quedaba la U de Concepción, zona de liguilla de promoción. Y ahí va a jugar con Everton. Partidos de ida y vuelta para ver si se queda o no en el fútbol de primera. 65 minutos de partido, 20 del segundo tiempo. Y Matías Rodríguez. Termina bateando un letero de publicidad ahí, ¿eh? Ahí está Matías Rodríguez y su festejo. Para el 3 a 0. Ex-Universidad de Chile. Un excelente jugador dentro del área. Va a ver usted a Gabriel Vargas. Que hoy juega en la Universidad de Concepción. Que ya le había anotado el fin de semana a la Universidad Católica. Con el gol del honor, el descuento. Para el equipo del Campanil jugará la promoción, le decía, contra Everton. Mientras que Barnechea, que es el otro equipo que va a jugar la promoción, se va a medir con Cobresal en partidos de ida y vuelta. Bueno, hablemos de los play-offs del torneo de clausura. Ya están listas las parejas. Todo este festival de goles va a comenzar el próximo martes cuando Colo Colo se enfrente a Audax Italiano. Vea la siguiente síntesis deportiva. Ya están listas las parejas que jugarán los play-offs del campeonato de clausura. Colo Colo se enfrentará a Audax Italiano, donde el primer partido será el próximo martes 20 de noviembre a las 20.30 horas, en el Estadio Bicentenario. Universidad de Chile jugará contra Unión Española el miércoles 21 a las 19.30 horas. Palestino se enfrentará a Wachibato el martes 20 a las 18 horas. Finalmente, Rangers jugará frente a Iquique el miércoles 21 a las 22 horas. Entre estos ocho equipos saldrá el próximo campeón del fútbol chileno. En la parte baja de la tabla también hay una lucha descarnada por permanecer en la primera A. El segundo equipo que acompañó a la Serena en la primera B es Unión San Felipe, que perdió su partido frente a Iquique por 2 a 1. Mientras que la liguilla de promoción la jugará Universidad de Concepción frente a Everton. Y Cobresal con Barnet sea en busca de un cupo en la división de honor del fútbol chileno. Varios amistosos se jugaron en todo el mundo en una nueva fecha FIFA, donde Argentina en un opaco partido empató sin goles frente a Arabia Saudita. Mientras que Francia le ganó 2 a 1 a Italia, España goleó 5 a 1 a Panamá y Uruguay ganó 3 a 1 a Polonia. Bueno, vamos a dejar el tema deportivo y le vamos a contar de un sismo de mediana intensidad que se sintió ayer en el norte del país. Su epicentro, de acuerdo a sismología de Estados Unidos y también de la Universidad de Chile, por ahí hay un par de décimas de discrepancia, suele suceder. De acuerdo a sismología de Estados Unidos, el sismo tuvo un epicentro ubicado 82 kilómetros al suroeste de Vallenar y una intensidad de 6,1 en la escala de Richter. La Universidad de Chile habló de 6,3. El asunto es que fue bastante fuerte y, por cierto, que alarmó a la población. Preocupación causó un temblor que afectó a seis regiones del país. Según indicó la ONEMI, el sismo de mediana intensidad se registró a las 4 de la tarde con dos minutos, percibiéndose desde las regiones de Atacama hasta O'Higgins. Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,2 grados Richter en varias zonas, especialmente en la región de Coquimbo. El epicentro se registró a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de La Higuera, con una profundidad de 79 kilómetros. La cantidad de eventos sísmicos que nosotros estamos registrando en todo Chile es una cantidad, yo diría que es más bien habitual de temblores. Temblores como, especialmente en la parte norte, aquellos temblores que se ubican en la primera, segunda y quizás tercera región, que son más o menos profundos, del orden de 100 kilómetros de profundidad, son regulares y es una de las zonas más activas, quizás, del país, en cuanto al número de temblores por unidad de tiempo. Corresponden, la explicación es que ocurren dentro de la placa y son más bien equivalentes a fallas, pero corresponden más bien a transformaciones de fase, cambios de fase en el estado del material. Y eso se comporta como si fuese una falla que se activa. Según la UNEMI, producto de este sismo, no se han reportado daños a personas, ni alteración a servicios básicos o infraestructura. Además, el Shoah informó que el evento no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami. Siete de la mañana con doce minutos, vamos a tomar contacto con nuestro móvil policial y Bárbara Antillanca para que nos cuente qué es lo que ha sucedido esta noche. Muy buenos días, Bárbara. Hola, ¿qué tal, José Miguel Patricio? Muy buenos días. Partamos entonces de inmediato con el incendio ocurrió en la comuna de Santiago, centro donde 30 personas resultaron damnificadas por este incendio, como les decía, que ocurrió específicamente en las calles Maturana, esquina Alameda, donde una vivienda resultó completamente destruida por las llamas que posteriormente se propagaron a otras dos casas también que estaban aledañas a este lugar. Todo indica, según los propios vecinos, que aparentemente se atarían de un incendio intencional. Así que estuvimos conversando con el personal de carabineros, así como también algunos de los 30 vecinos afectados. Escuchemos. Todo, todo, todo. ¿Puedo comenzar de cero, no? ¿Usted está en la casa? Estaba en la casa ahí durmiendo y después me entero que está acá bien el incendio. Por eso. ¿O sea, porque le advirtieron que se estaba quemando sus casas? Sí, me advirtieron, si no, no podía salir. Ya perdimos todo. Toda la mayoría de los que vienen acá perdimos todo. Dicen que pudo haber sido intencional. Sí. ¿Por qué cree usted? La manera en que ya lo dijo, la manera en que lo... ¿Está en fe? Entonces, sí, es algo que sí. Son tres propiedades. Tenemos un catastro de cerca de más de 30 personas que habitan esta propiedad. La propiedad en el incendio, probablemente tal, estamos teniendo derrumbes, por lo cual estamos haciendo todo el trabajo de extinción de incendios por fuera. Los peritos de investigación están haciendo las entrevistas con la gente para poder establecer el origen y la causa. Ahí veíamos entonces más de 30 personas que finalmente resultaron damnificadas entre personas extranjeras, entre peruanos y colombianos que vivían en estas tres viviendas que resultaron consumidas totalmente por las llamas. Lo siguiente se trata de un accidente ocurrido en la caletera de Espuccio Sur, casi en la altura de General Velázquez, en la comuna de Cerrillos. Es un bus que transportaba un grupo de temporeras y que ya habían terminado su turno, cuando de pronto, al parecer, una avería en el paquete de resueltos delanteros de esta máquina terminó desestabilizando la dirección de este bus que finalmente chocó contra un poste. 14 personas en total que resultaron con heridas de diversa consideración y que, por lo tanto, fueron trasladados hasta el Hospital de la Sociedad Chilena de Seguridad. Conversamos con personal de bomberos y carabineros que asistieron a estas personas, así como también algunos de los afectados. Escuchemos. Veníamos todas durmiendo, veníamos cansados. ¿Ya iban de vuelta a la casa? Sí, sí salimos a las dos y media del trabajo. Lo único que tratamos de hacer era firmar unos contra otros y salir arrancando por el petróleo porque ya teníamos miedo de que explotar a la micro. ¿Y con los cables ahí? Con todo adentro. Nosotros sentimos el puro impacto y que la gente como que volaba hacia adelante. Lo único que pudimos ver, y ahí nos tiramos para abajo porque se rompió arriba y ahí caía como aceite arriba, de arriba del techo. Así que la gente desesperada empezó a hacer tirar los vidrios del bus y ahí va a poder bajar. Producto de la alta energía resultaron lesionadas 19 personas, de las cuales todas fueron derivadas a centros asistenciales de la Asociación Chilena de Seguridad, CRS Maipú. Habrían venido aproximadamente 40 personas, las cuales trabajaban como temporeros. 19 personas entonces se rectificaba ahí el personal de bomberos que fueron trasladadas hasta la Asociación Chilena de Seguridad para ser atendidas, por cierto, por heridas en menores de su ciudad. Así que afortunadamente este accidente no pasó a mayores. Patricio José Miguel. Perfecto, Bárbara. Muchísimas gracias. Me permite una pregunta que no tiene que ver con la actividad policial, pero veíamos cámaras en el sector poniente, especialmente de Santiago, con alta neblina y se habla además de una temperatura más baja de lo que venía pasando en Santiago para el día de hoy. ¿Se siente que está más fresco en esta jornada? Sí, la verdad es que a esta hora se siente bastante más fresco, a diferencia de los otros días, por cierto, donde a esta hora igualmente ya se notaba, se podía predecir las altas temperaturas. A esta hora está bastante fresco, así que ojo para toda la gente que ya vaya saliendo de sus hogares, aunque eso sí se esperan igual temperaturas altas, 29 grados para hoy día, así que a prepararse. Perfecto, Bárbara. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, y ahora le vamos a contar de un hecho policial bien terrible que se registró en la comuna del Bosque. La historia dice que un sujeto le ofrece a otros dos alcohol. Como estos dos declinan la oferta, la respuesta es cuatro balazos y están internados en estado de gravedad. Una invitación para consumir alcohol que terminó en balazos. Un extraño caso ocurrido en la comuna del Bosque, el cual dejó un saldo de dos jóvenes con heridas de balas en sus cuerpos. Las víctimas se encuentran internadas en el hospital El Pino, mientras que otro de los heridos fue derivado inmediatamente al hospital parroquial de San Bernardo. Según los antecedentes que maneja Carabineros, en las calles El Blanco con Muayaquirí, los dos jóvenes fueron interceptados por un desconocido quien les habría solicitado que debieran junto a él. Ante la negativa de ellos, el pistolero reaccionó amenazando en primer lugar a las víctimas y luego disparándoles en varias ocasiones. Los seguidos fueron identificados como Julio Tiague Lascano, de 21 años, y Emerson León Vallejo, de 20, quien se mantiene en riesgo vital y luchando por su vida. La rápida reacción de los vecinos y de los propios familiares fue crucial para que no se desangraran en medio de la calle, en un sector que se caracteriza por ser conflictivo en la comuna del Bosque. No pasa un tercer sujeto, el cual los invita a beber una cerveza y esto le manifiestan que no tenían su intención de compartir con él. Producto de esto, el tercer sujeto que menciono, ¿cierto?, retrocede y extrae de sus vestimientos un arma de fuego, le propina una herida bala, ¿cierto?, a cada uno de los jóvenes, por cuanto se da la fuga, y son rápidamente, digamos, trasladados en un radiotaxis hasta el hospital El Pino. Hasta el momento todo parece indicar que después que los jóvenes se negaran a beber alcohol hubo una discusión. La policía investiga lo que se habló en ella, pero todo pareciera indicar que entre ellos y el pistolero hubo en algún momento viejas rencillas que durante la noche de este miércoles se intentaron saldar. Los familiares de los heridos no quisieron entregar más datos sobre el presunto autor de los hechos, pero se está estableciendo que podría ser del mismo sector. Al momento la información que tenemos nosotros no sería un ajuste de cuenta, sin embargo, la narración de una de las víctimas manifiesta conocer a este sujeto, así que estamos en coordinación directa con personal de la sección de investigaciones policiales de la 14 Comisaría San Bernardo. La investigación por parte de carabineros sigue avanzando para dar con el paradero del pistolero, el sujeto anónimo que quiso compartir un par de cervezas con dos personas, pero que terminó dejando los heridos y a uno de ellos al borde de la muerte. Vamos a hablar ahora de este joven de 20 años que se subió a manejar totalmente ebrio y sin su licencia de conducir y terminó matando a tres padres de familia. La justicia determinó que el castigo era quedarse con arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, gracias a la intervención del gobierno, esto se ha revertido y el joven tendrá que esperar en la cárcel. Su manera de conducir era tan errática que desde otro automóvil una persona decidió grabarlo con su celular. La sorpresa fue mayúscula al ver cómo el vehículo chocaba violentamente con otro que venía en sentido contrario. Imágenes impactantes que dan cuenta de la gravedad de este accidente. Un joven de 20 años, identificado como Isaías Valenzuela Ruz, era el conductor del auto responsable del choque. Manejaba sin licencia de conducir y bajo la influencia del alcohol. Y su imprudencia le costó la vida a tres personas. Christopher Martínez Hernández, Freddy Solís Osorio y Pedro Vera Reyes. Una tragedia a la que se sumó el desconsuelo y rabia de la familia de las víctimas cuando supieron que tras su formalización, Valenzuela solo quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Finalmente, durante la jornada de este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó el dictamen del Tribunal de Garantía de Talagante y decretó prisión preventiva para el responsable del accidente. El Tribunal de Alzada consideró al chofer un peligro para la seguridad de la sociedad tras acreditar con las pruebas presentadas por el Ministerio Público el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Valenzuela fue trasladado de inmediato a un recinto penitenciario. Ponga atención porque tenemos un relato e imágenes impresionantes detuvieron a un joven de 16 años que pertenecía a una banda de asaltantes que se dedicaba a robar en centros comerciales. El menor de edad se encontraba prófugo y se escondía en la casa de sus vecinos. Armas y golpes protagonizados por Encapuchados, una banda criminal dedicada al robo en centros comerciales que estaría virtualmente desarticulada por la PDI durante esta semana luego de la detención de uno de sus principales integrantes de tan solo 16 años. El sujeto que fue identificado con las iniciales LPM ya mantenía un extenso prontuario policial en donde destacan los asaltos y delitos por droga. El joven ya era conocido por la policía debido a sus constantes delitos proveniente desde el sector de El Castillo, en la comuna de La Pintana mantenía una extraña relación con sus vecinos. Varias personas en la población le prestaron ayuda y techo mientras era buscado por la policía. Cada cierto tiempo se cambiaba de domicilio, pero todo esto concluyó la madrugada de este miércoles cuando fue detenido en la población por los efectivos de la Brigada de Robos Oriente. Es una acción que yo diría que es una de las fuertes que ha trabajado la PDI en cuanto al delito de robo con violencia. Más que nada por el hecho de que desde principio a fin fueron estos sujetos bastante, pero bastante violentos. Si este video es impactante, lo es mucho más el relato del dueño que el 25 de octubre sufrió un feroz asalto en su peluquería en La Pintana. Las imágenes lo muestran mientras es arrastrado por uno de los delincuentes, lugar en el que LPM se mantiene detrás junto a una escopeta de grueso calibre. Le pegaron con las culatas de las armas, lo empujaron y amenazaron con secuestrarlo. Finalmente no lo hicieron y lo soltaron justo en la puerta de su casa. Yo lo primero que siento es el golpe, el golpe primero. Y después ya me botan al suelo, empiezan a trajinar las dependencias de la peluquería. Me arrastraron hacia la mampara y después luego hacia la vereda de afuera. Y el del pasamontañas gritaba entonces lleguémoslo, lleguémoslo. Ese era el... ¿Pensó que se lo iban a llevar realmente? Sí, sí. Me sorprendió ya cuando me soltaron porque después que me soltaron salieron corriendo. La policía comunicó que el detenido mantiene un amplio prontuario policial. Destacan sus infracciones a la ley de armas y sus delitos relacionados con el tráfico de drogas. Hasta el momento se indaga el paradero de los otros sospechosos, quienes serían amigos del menor y que también tendrían la facilidad de recibir apoyo por parte de los vecinos de su población. La policía sigue la búsqueda para llegar hasta el último integrante de esta peligrosa banda de asaltantes. Bueno, y ahora seguiremos en un tema que nos ha mantenido ocupados en los últimos días y que es el caso de la meningitis y esta preocupación creciente de los padres que además se traducía en imágenes cuando uno veía los consultorios llenos de gente, con personas con sus guaguitas muy pequeñas llegando muy temprano, lo que a veces era contraproducente porque se iban o en horas muy tempranas donde esos niños menores podían terminar enfermos de otra cosa o derechamente se encerraban en espacios muy pequeños con escasa ventilación y si había uno con meningitis corría el riesgo de contagiarlos a todos los demás. Da la sensación de que la gente está entendiendo el mensaje, capta y cree en un mensaje del gobierno que dice que habrá vacunas para todos, que se han comprado las dosis necesarias para vacunar a todos los niños que están entre los nueve meses y los cinco años y además que no dura un día, sino que es un proceso gradual que va a terminar de aquí al 31 de diciembre. Caos generalizado de los distintos consultorios por la desinformación de los miles de padres que solo entendían que debían vacunar a sus hijos cuanto antes. De ahí que diversas autoridades sanitarias, comunales e incluso la propia ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, salieron a terreno para dar tranquilidad a la población. Mucha cola, mamá. No, eso me asustó un poco, pero gracias a Dios todo súper bien ordenadito, bien organizado, súper bien. Preocupación había, pero ahora ya sé, estamos más tranquilos. Me vacunaron. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? Para que no me muera. ¿Y te dolió? Sin ir más lejos, esta mañana fue el turno de la Florida, donde a partir de las ocho de la mañana, los nueve consultorios de la comuna comenzaron a entregar los números de atención a quienes llegaron a vacunar a sus hijos. Padres que esta vez lo hicieron con bastante más tranquilidad que los días anteriores. Ayer señalé que hacer un mea culpa era perder el tiempo en términos de que hoy día nos teníamos que abocar a trabajar en equipo, hacerlo prestamente, informando mayormente a la población para que no existiesen descoordinaciones en lo que se estaba comunicando a la gente. No que no fuese necesario, sino que fundamentalmente, si nos quedamos en un mea culpa, si nos quedamos en contestar críticas que no aportan en este minuto lo que el país necesita, lo que la región metropolitana, la quinta región necesita, estamos perdiendo tiempo útil, que es llegar a nuestros niños y niñas. Con igual normalidad, los pequeños de los distintos jardines infantiles, privados, municipales y subvencionados, fueron vacunados en sus respectivos establecimientos. Todo para bloquear un foco infeccioso importante donde los niños permanecen gran parte del día encerrados, compartiendo espacios y juguetes que facilitan el contagio de diversos microorganismos. No es necesario que los niños se ausenten de los establecimientos educacionales, sino que tomar las medidas de precaución, intensificar el lavado de manos, ventilar frecuentemente los ambientes, no exponer a los niños con personas que estén resfriadas y sobre todo también estar atento a posibles síntomas que podrían tener los niños para acudir inmediatamente a un centro de asistencia para que el Ministerio de Salud pueda tomar el caso. Consejos válidos considerando que la última víctima de la cepa W135 corresponde a un menor de solo un año y cuatro meses que ni siquiera iba a un jardín, pero que sin embargo contrajo la bacteria que hasta ahora lo mantiene estable dentro de su gravedad, convirtiéndolo en el caso número 46 en lo que va del año. Un plan de acción que se espera continúe bajo completa normalidad, especialmente la próxima semana cuando las vacunas comiencen a ser suministradas en todas las comunas de la capital, extendiéndose incluso a otras regiones del país. Primero que nada resulta, disculpa, impactante esas imágenes de esa niña que dice que, ella dice, me vacunaron para que no me muere. Imagínate lo que tiene que sentir uno cuando uno era niño y te iban a vacunar por cualquier cosa. Uno tenía básicamente pánico, parecen imágenes de la película B de venganza. Lo otro que me llama la atención son las palabras de la vocera del gobierno que dice que hacer un mea culpa es perder el tiempo. A mí me da la sensación de que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si el gobierno no es capaz de caminar y masticar chicle al mismo tiempo, me da la sensación de que estamos mal. Siete de la mañana con 27 minutos y ahora ponga atención al siguiente consejo. En Inmobiliaria Concagua trabajamos comprometidos para que todas las familias encuentren ese espacio que estaban buscando. En Inmobiliaria Concagua creamos espacios para soñar y vivir. Bueno, le invitamos a que revisemos los titulares de la prensa escrita para este día jueves 15 de noviembre. Tenemos una buena noticia en el titular de El Mercurio. CRAM Cámara aprueba proyecto que suma dos nuevos feriados al calendario cuando el 17 de septiembre sea un viernes y el 2 de enero un lunes. Según esta moción, cuando fiestas patrias y año nuevo caen un sábado o domingo, estos resultan insuficientes dadas las características de estas festividades y las características cuáles son que nos caemos o algunos se caen al litro. Número de tarjetas del comercio que están activas se reduce a casi la mitad en cinco años. La mayor cautela a la hora de endeudarse tras la crisis financiera del 2008, el escándalo de la polar y las nuevas exigencias del retail para entregar estos plásticos son las principales causas del retroceso y terremotos de tres minutos hasta nueve grados Richter llegan al Museo Interactivo Mirador. Por favor, llama la atención esta de que tengamos que tener un feriado extra como para poder dormir la mona tranquilo, ¿sí o no? Pero eso es un estereotipo, cuánta gente no bebe y necesita descansar. Ahora, lo que yo le agregaría a la ley es que no se programe fútbol. Eso está bien. Por favor, descansar de verdad. Está bien. Aquí está la portada de la tercera para la jornada de hoy. ANFP despide a Borgy y analiza reemplazantes para la selección. Luego de la derrota por 3 a 1 antes, serve a San Gallen. El directorio de la ANFP tomó la decisión tras reunión de 10 minutos. El papel de Jorge Segovia fue determinante. Otra vez, no, en la salida de Bielsa también fue determinante su papel. Protestas y huelgas afectan a más de 20 países de Europa. En España se produjeron masivas marchas contra el ajuste. Hay una manifestación en Córdoba, ya multitudinaria, que usted puede ver en la imagen. Ni postulantes no superan 33% de ofertas de beca y crédito. ¿A qué podemos atribuir eso? A que de repente la gente no está informada, ¿no? Falta información, ¿no? Sí, pues de repente yo podría postular a una beca y no sé cómo ni dónde. ¿Sí o no? Hay programas de capacitación también para los microempresarios que tampoco tienen información. Vamos a seguir hablando algo más, porque esto de verdad que suma y sigue. Cada día tiene un capítulo nuevo y tiene que ver con los coletazos de la elección municipal en la comuna de Ñuñoa. La candidata del Partido Socialista, Maya Fernández, que finalmente pierde la alcaldía, que es curioso, por algunos días había ganado, pero tras un conteo final el electo es Pedro Zabat. Bueno, Maya Fernández renuncia a su cargo de concejala. Concejala, al igual que el ex concejal José Labé de la UDI, se dice que Maya Fernández buscaría una opción en el Parlamento. La ex candidata a alcaldesa del PS por Ñuñoa, Maya Fernández, oficializó este miércoles su renuncia al cargo de concejala por el municipio, donde a través de un comunicado señaló que la dimisión se debe a que está evaluando la posibilidad de participar como candidata en las elecciones parlamentarias del próximo año. Decisión que se da justo cuando Fernández comunicó que apelará ante el Tribunal Calificador de Elecciones para revertir su derrota en la elección municipal del 28 de octubre. Yo quiero partir agradeciendo a los Ñuñoinos que nos han dado su confianza, su cariño. Quiero decirle que el PS ha decidido apelar al Tricel con todos los antecedentes que nos han dado los abogados. Decisión que he compartido porque creo que Ñuñoa merece llegar a todas las instancias que nos da la ley. Por lo tanto, vamos a apelar por la transparencia de este proceso y porque queremos que Ñuñoa se merece tener todos los antecedentes y un proceso transparente. El secretario general del PS afirmó la noticia y señaló que Renovación Nacional no puede cuestionar la determinación que tomaron. La ley establece la posibilidad de eventualmente recurrir ante el Tribunal Calificador de Elecciones conforme a los fundamentos de lo que ha sido nuestra postura clara y nítida desde un principio. Por lo demás, no olvidemos que esta causa se originó con motivo de la presentación que hicieron los abogados de Renovación Nacional y del propio Pedro Zabat. Por tanto mal, ellos pueden hoy cuestionar que nosotros ocupemos las mismas herramientas que ellos ocuparon en primera instancia. El Izalde informa además que la colectividad va a cambiar a su abogado para este trámite, señalando que el nuevo profesional que representará la tienda será Gabriel Osorio. Sí, déjame decir brevemente que a través de su cuenta de Twitter, Metro de Santiago está informando que a esta hora evacuó un tren que estaba detenido en los Quillayes. Esto es en la línea 4 en dirección a Tobalaba para su revisión. Ya le contaremos más detalles. Bueno, hablábamos de los días feriados. Hay que decir que los que provocan más jolgorios son los del 18 de septiembre y el 1 de enero. Es por eso que la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley para que cuando el día 17 de septiembre caiga día viernes sea feriado y cuando el 2 de enero caiga día lunes sea feriado. Sin embargo, ¿sabe cuándo va a comenzar a regir esto? El 2017 y el 2021. La Cámara de Diputados con 61 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones aprobó el proyecto de ley que declara como feriados el 17 de septiembre cuando es viernes y el 2 de enero cuando sea día lunes. Recién la medida podrá ser utilizada el 2021, cuando en septiembre el 17 sea viernes y el 2017 el 2 de enero lo tendrá libre. El proyecto contempla que cuando las fiestas patrias caigan un fin de semana exista por lo menos dos días libres para celebrar. Lo mismo ocurre con el 2 de enero debido a que si cae día domingo el primer día del año se pierde un día festivo y dando esta solución se recupera. La iniciativa fue propuesta por los diputados RN Germán Becker, Pedro Browne y René Manuel García, los de C. Gabriel Asensio, Eduardo Cerda, Sergio Ojeda y Ricardo Rincón, el PPD Cristian Campos, el PS Marcelo Chilen y el UDI Felipe Boat. Bueno y ahora le vamos a contar del Ministerio de Transportes y una encuesta que difundió que tiene que ver con el desempeño de las empresas. Es bien interesante saber lo que arrojó, fíjese que Express y Alsacia, dos empresas de las que tienen recorridos a su cargo, son las peor evaluadas, tanto en frecuencias como en la regularidad de sus recorridos. Esta es una encuesta que obviamente le pregunta su opinión a los usuarios y que comprende el periodo que fue de julio a septiembre de este año. Cerca del 60% de los usuarios del transporte público capitalino considera que la regularidad y la frecuencia de los recorridos del Transantiago son los principales problemas que a diario deben enfrentar. Largas pilas, aglomeraciones, falta de buses son algunas de las quejas que se reiteran en especial en Horas Pic, situación que en varias oportunidades ha llevado a los propios usuarios a realizar manifestaciones espontáneas. Tienen que estar a la búchula, la mañana suben al mercado y no se puede. Es imposible tomar la micro, porque se junta la gente hasta por acá, todo el paradero completo. No es malo, es horrible y cada día está peor. Vaya usted ahí donde pasa la línea 10 antes de la 8 de la mañana y se pelean a puñete para poderse subir. Verdadero dolor de cabeza para usuarios y también para autoridades de transportes que hoy entregaron los resultados del primer ranking de desempeño de los siete operadores que actualmente forman parte del Transantiago, esto en el marco de los nuevos contratos que rigen desde junio de este año. Dos fueron los aspectos a considerar. La frecuencia que mide la cantidad efectiva de buses que cada empresa dispone en sus trayectos y la regularidad que calcula el tiempo real transcurrido entre buses de un mismo recorrido. En ambos, Express y Alsacia quedaron en los últimos puestos por debajo del mínimo exigido. Para nosotros es fundamental que las empresas se comprometan con los usuarios y por eso queremos hacer visible el comportamiento de las empresas, queremos mostrarle a los usuarios que tan bien está cumpliendo la empresa que les da servicio a cada uno de ellos. En el caso de la frecuencia buses metropolitana concesionaria de los servicios 500 y Jota, que operan comunas como Cerro Navia, Loplado, Quinta Normal y calles como Irarrasa o La Iglesia, logró el primer puesto con un 97,7% en el total del día. En el otro extremo, Express de Santiago 1, responsable de los recorridos 400 y D, que cubren la Alameda a Poquindo, pasando por la Reina, Ñuñoa y Peñalolén, apenas superaron el mínimo requerido del 90% con un 90,3%. En tanto para el indicador de regularidad cuyo piso mínimo de satisfacción se ubica en el 80% de cumplimiento, nuevamente buses metropolitana muestra los mejores índices con un 87,4%, mientras Alsacia no cumplió los parámetros establecidos en ningún tramo, anotando un 76,9%. Sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con los estándares requeridos por la autoridad, exigencia que muchas veces poco entienden los usuarios, que a diario siguen debiendo soportar largos tiempos de espera, colas y aglomeraciones provocadas por un sistema de transportes que parece no mejorar en el tiempo. Ese es el tema. Cuando se habla reiteradamente del Transantiago en un problema que además es transversal y cruza gobiernos de distintos signos, esto se implementó en la concertación y sigue malo bajo un gobierno de derecha, lo que hay no es una fijación con criticar al poder de turno, lo que hay es comprensión para los miles y miles de chilenos y concretamente de capitalinos que tienen que convivir con este sistema de transporte que es deficitario. A mí me parece que los costos que haya que abordar hay que abordarlos nomás porque un país como este se merece un mejor transporte. Hay 24 grados como temperatura proyectada para hoy. Si usted va saliendo de casa, recuerde que habrá nubosidad y váyase bien informado con la siguiente síntesis nacional. La Corte de Apelaciones decretó prisión preventiva para el joven de 20 años que protagonizó un trágico accidente automovilístico durante el fin de semana que dejó tres víctimas fatales. De esta manera se revocó la determinación que un primer comienzo había tomado el Tribunal de Garantía de Talagante de dejar al imputado solo con arresto domiciliario nocturno. Dos jóvenes de la comuna del Bosque se encuentran internados y en estado de gravedad luego que fueran baleados por un sujeto que les ofreció alcohol. Ante la negativa de las víctimas, el pistolero les respondió con cuatro disparos. Un menor de 16 años fue detenido por la Brigada de Robos Oriente luego que protagonizara un violento asalto junto a tres amigos en la comuna de La Pintana durante el 25 de octubre pasado. Tras el caos vivido el lunes en los distintos consultorios, este miércoles el proceso de vacunación contra la meningitis W135 se normalizó en varias comunas de Santiago. Aún así son muchos los padres que manifiestan su desconfianza frente al eventual agotamiento de la vacuna, pese a que las mismas autoridades insistieron en que se vacunará hasta el último niño que haya. El Ministerio de Transporte dio a conocer el primer ranking de desempeño de las empresas operadoras del Transantiago. La medición que comprende arrojó que Express y Alsacia son las peores evaluadas tanto en frecuencia como en regularidad de sus recorridos durante los trimestres julio, agosto y septiembre. Preocupación causó el temblor que afectó a seis regiones del país. Según indicó la ONEMI, el sismo de mediana intensidad se registró a las 4 de la tarde de este miércoles, percibiéndose desde las regiones de Atacama hasta O'Higgins. Según el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.3 grados Richter en varias zonas, especialmente en la región de Coquimbo. La ANFP decidió este miércoles sacar a Claudio Borges como entrenador de la selección chilena, combinado que este miércoles acumuló su quinta errada consecutiva al perder por 3 a 1 ante Serbia en un partido de carácter amistoso. IPTV, de Movistar, la televisión que interactúa con tus emociones. Contratala al 600-603.000. Movistar, compartida, la vida es más. Seguimos en el hora 7 del día de hoy. Poco atención porque nosotros en nuestro país tenemos un desempleo que bordea el 6%. En España el desempleo es de un 25%. Es por eso que ayer la gente salió a la calle a protestar. ¿Por qué? Porque cuando la gente está desempleada comienza a apoyarse en los programas sociales y España está recortando drásticamente estos programas. Vea la siguiente síntesis internacional. Con 118 detenidos y 74 heridos, finalizó una masiva manifestación que se realizó en Madrid, en una jornada donde se desarrolló la segunda huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy, convocada por sus drásticos recortes en España, asfixiada por la crisis económica. Los dos grandes sindicatos, Comisión Obreras y la Unión General de Trabajadores, proclamaron el éxito del paro. Un 76,7% de los trabajadores, casi 9,2 millones de asalariados, secundaron la huelga en un país que ya tiene casi 5,8 millones de desempleados y supera por primera vez en su historia democrática la tasa del 25% de la población activa. Una avioneta se estrelló contra una casa y murieron los tres ocupantes de la aeronave, que cayó en un vecindario humilde de la localidad de Jackson, en Mississippi, en las cercanías de un aeropuerto. Médicos forenses confirmaron la muerte de las tres personas, indicando además que será necesario recurrir a expedientes dentales o de ADN para confirmar las identidades. En tanto, en la vivienda se encontraba una persona que resultó herida, pero se encuentra en buenas condiciones. El ejército israelí confirmó la muerte en un ataque de Hamed Yavarí, jefe del brazo armado de Hamas, y advirtió que se trata del inicio de una operación militar amplia contra los grupos islamistas palestinos, Hamas y Yihad Islámica, objetivos terroristas en la franja de Gaza. En el bombardeo murió además un segundo ocupante del auto, que quedó completamente calcinado. El asesinato se produce poco después de que Israel y las milicias en la franja palestina acordaran un frágil alto al fuego de menos de 24 horas, un aumento de violencia mutua que durante el fin de semana dejó a seis personas fallecidas, y otras 30 heridas, entre ellas ocho israelíes. La imagen reciente del ataque a ese auto en que viajaba un líder de Hamas, y no, personalmente yo no tengo la intención de tomar posición en una guerra que realmente a nosotros ya se nos hace de verdad incomprensible. Hablo de guerra porque aunque no esté desatado un conflicto, hay permanentes roces. Se ha dado cuenta además que cada vez que las conversaciones de paz avanzan, hay un cabeza caliente, ya sea de uno u otro lado, que tira una bomba, tira un misil, dispara en contra para reactivar esta violencia, da la sensación que a un grupo de gente le interesara seguir en esto, permanentemente perpetuarse en la violencia en esa zona. Sufre la gente al final, que es lo que a uno de verdad que le incomoda y le molesta. Ponga atención al siguiente consejo. En Inmobiliaria Concagua, trabajamos comprometidos para que todas las familias encuentren ese espacio que estaban buscando. En Inmobiliaria Concagua, creamos espacios para soñar y vivir. Jueves 15 de noviembre, le invitamos a que sigamos revisando los titulares de la prensa escrita, que fue lo que eligió el Publimetro para llevar en su portada nuevamente este excelente titular. Cámara aprobó dos nuevos feriados, por amplia mayoría se acordó que serán días festivos. Todos los 17 de septiembre, que sean viernes, y los lunes que sean 2 de enero. De este modo se espera evitar una discusión parlamentaria cada vez que se da la coincidencia. A pura la llegada de más vacunas, en su gira por Europa, el presidente Piñera hace cuestiones con las farbas céuticas. Despacho de nuestro enviado especial, y un poquito más abajo, hormona anti-infieles. Estudio confirmó que su presencia evita que los hombres miren a otras mujeres. ¿Sabes qué otro estudio apareció esta semana, estimado Patricio? Un estudio de una revista bastante cera y científica, que dice que la amistad entre el hombre y la mujer no existe. Ya que el hombre siempre se va a sentir atraído por la mujer, y la mujer no se va a sentir siempre atraído por el hombre. Ayer también leía un estudio que decía que el 50% de las relaciones que comienzan en amistad, entre hombre y mujer, tienen mucha más probabilidad de éxito. Coinciden. Miren, ¿ves? Aquí está la portada de las últimas noticias para el día de hoy. No está dedicada al corazón, más bien está dedicada al saliente. Claudio Borghi, creo que se titula con algo de mala leche, ¿eh? Hecho pebre, dice. Si se le molesta a Borghi con la parrilla, ¿para qué ponen ese título el día en que sale Claudio Borghi? Despiden a Borghi tras derrota de La Roja ante Serbia. Y apenas un tímido llamado arriba que dice edición aniversario 110 momentos de 2012. Hay 10 páginas al tema de la selección chilena en el interior de las últimas noticias. Oye, que los 110 momentos están bien divertidos. Un saludo nuevamente a los periodistas de este diario. Vamos con los chistes. ¿Usted quiere buscar con el chiste? No, 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 yo lo tengo acá. Sí, aquí lo tengo a mano, el chiste de Herbie de cada día. Dice Universidad del Mar, tsunami, sonamos. Y la gran ola dice, bien, se cierra la universidad. Hay que ver qué va a pasar con esos miles de estudiantes. Y hay que recordar que Herbie acaba de lanzar su libro que se llama Herbie et Orbeez, donde salen otros chistes que de repente tienes permiso porque algunas cosas no tienen que ver con la editorial de la tercera. Vamos a revisar ahora el chiste editorial de las páginas del Mercurio a cargo de Jimmy Scott. Dice Factor 100. Bien, ahí vemos el planeta con un sol gigantesco. Usted probablemente, si es peatón, siente cómo quema el sol. Y de repente uno se pone bloqueador y da la sensación de que el bloqueador a uno como que lo friera más. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a ver el pronóstico del tiempo? ¿Ah? Vamos a ver el pronóstico del tiempo. Vamos a ver el pronóstico del tiempo de nuestro precioso país. Comenzamos con el hermoso norte. ¿Cómo van a estar las cosas en Arica? Va a estar nublado, la mínima de 18, la máxima de 20. En Iquique, nublado, la mínima de 16, la máxima de 18. Antofagasta, nublado, mínima de 15, máxima de 19. La Serena, nublado, mínima de 11, máxima de 16. Vamos a mirar lo que sucede en la zona centro del país, comenzando por Valparaíso, donde estará nublado. Y habrá 15 grados nomás como temperatura máxima. Va a estar fresquito en Valparaíso. 26 es la temperatura máxima que se proyecta en Santiago. Va a haber nubosidad. La dirección meteorológica a esta hora habla de 24 nomás. Rancagua, 25, despejado. Talca, nublado y 25 grados. Nos vamos al hermoso sur. En Concepción, nublado, mínima de 12, máxima de 19. Temuco, nublado, mínima de 9, máxima de 24. Puerto Var, nublado, mínima de 6, máxima de 18. Y en Punta Arenas, nubosidad parcial, mínima de 6, máxima de 14. Oiga, ¿le puedo dar otro dato histórico que usted sabe que a mí me encanta? En un día como hoy, en 1889, en Brasil, la monarquía deja el poder. ¿En Brasil? Sí, pues había monarquía y hace poco, no sé si hace poco. Como hace 20 años atrás hubo elecciones y una de las posibilidades era que volviera a la monarquía. A propósito de Reyes, vamos a hablar de un rey de la oscuridad. Vamos a hablar de Darth Vader. ¿Se imagina usted con la llegada de Disney a la propiedad de Lucas? ¿Cómo será una negociación entre los ejecutivos de Disney y Darth Vader? ¿Brava o no? Dicen que Disney no está dispuesto a renunciar al impacto cinematográfico y económico, por cierto, que es lo que está detrás de todo esto. Que supondría la vuelta a la acción del padre de Luke Skywalker. En tal sentido, de acuerdo al sitio web del periódico británico Daily Express, el malvado Darth Vader podría regresar a la pantalla grande en la nueva trilogía de Star Wars. Darth Vader renacerá de sus cenizas. Es parte integral de la franquicia. Reemplazarlo sería virtualmente imposible, dijo una fuente cercana a la productora, donde añade que el plan es que regrese y juegue un rol importante en las nuevas películas. Cabe destacar que el personaje de Darth Vader, interpretado por David Proust y cuya voz fue caracterizada por James Earl Jones, muere en la sexta película de la saga conocida como El regreso del Jedi. Ya, yo tengo mi opinión al respecto porque mucha gente está como en contra de esto de que Disney haya comprado Lucasfilms y que se haga una nueva película. Primero que nada, Disney ha hecho buenas películas cuando se ha asociado con otros estudios, por ejemplo Pixar, ¿sí o no? Hemos tenido igual y hemos tenido otras películas excelentes. Y la película la va a terminar haciendo Lucasfilms. Y si la película sale mala no va a ser culpa de Disney, sería culpa de Lucasfilms. Y hay que confiar en esta empresa que ha hecho esta gran saga. Así que no hay que escandalizarse tanto, hay que alegrarse porque vamos a tener otra película. Ahora, si Mickey Mouse aparece en La Guerra de la Galaxia, no va a aparecer, córtenla con eso. Ya, vamos a ver ahora, vamos a hablar de la revista People en Español que hizo una especie como de premiación de los más famosos, los romances más interesantes. Ponga atención. La cantante colombiana Shakira fue elegida por la revista People en Español como la mejor cantante del año. En la misma rama, el nuevo disco de Juanes, MTV & Flag, fue elegido como el mejor álbum del año. Mientras que Ricky Martin se hizo con el mejor cantante masculino en su regreso a Broadway en el musical Evita. Por su parte, la actriz y cantante mexicana Lucero fue elegida como la estrella del año, por lo que la revista le dedicó la portada de su edición especial de Lo Mejor y Lo Peor del 2012. En esta edición especial de People en Español, destaca a los artistas que este año sobresalieron por sus nuevas relaciones sentimentales como Marc Anthony y la modelo venezolana Shannon de Lima y su ex mujer Jennifer López con el bailarín Casper Smart. Y también está el matrimonio de Alejandro Sanzos, embarazo de Shakira, Laura Pausini y la modelo Giselle Bunchen. Laura Pausini embarazada, no lo sabía. Bueno, y ahora vamos a hablar algo de cine chileno. El protagonista y guionista de Limpia Piscinas, Sebastián Vadilla, va a debutar ahora como director de cine junto a su hermano Gonzalo en una comedia que se va a llamar el Babysitter. El film cuenta con un elenco conformado por reconocidos actores que se suman a ocho rostros de la televisión. Todos debutan en la pantalla grande. Hablamos de Nicolás Larraín, Felipe Izquierdo, Fernanda Hansen, Iván Guerrero, Pablo Zamora, el profesor Salomón, Kurt Carrera, que es el tutututu, el cajarito, Pablo Zúñiga y Martín Cárcamo, quienes se suman a un elenco que también integran Denis Rosenthal, Javier Acevedo, Fernando Larraín, Alejandra Fosalva, Patricio Torres, Fernando Godoy, Javier Acontador y el propio Vadilla, entre otros. Debe contemplarse a otro rostro de TV, pero que ya exhibe cierto recorrido en el cine. Estamos hablando de Felipe Abello, quien ha tenido apariciones anteriores en cintas como que pena tu boda, un animal y la misma limpia piscinas. El babysitter cuenta las aventuras de Emilio, un joven con mala suerte en el amor que se rinde a los encantos de Sol, encarnada por Javier Acevedo, a quien decide conquistar ofreciéndose a cuidar a sus sobrinos pequeños. El problema surge cuando aparece Skandar, que es Martín Cárcamo, fíjese en la película, un tipo exitoso que quiere llevarse a México a su mejor amiga, Berna, que es Denis Rosenthal, de quien descubre estar realmente enamorado y ahí se arma el enredo. Hay que destacar que los hermanos Vadillas han hecho un nombre en el mundo del cine a puro esfuerzo, porque no son apitutados, son solo unos jóvenes que decidieron hacer una película con esfuerzo y ya llevan dos largometrajes. Bueno, nos quedamos tranquilos, el ratón Mickey no va a salir con Darth Vader en una película, sin embargo, Minnie va a aparecer con Lady Gaga y Sarah Jessica Parker en un nuevo corto. Las dos artistas estadounidenses son conocidas por ser íconos de la moda, tanto así que ahora sus imágenes se han convertido nada menos que en dibujo animado. Sí, porque ambas serán compañeras de Minnie Mouse en un cortometraje de animación producido por Disney, titulado Vacaciones Eléctricas y que sigue las aventuras de la ratoncita en la Semana de la Moda de París, rodeada de sus nuevas amigas y gurús de la moda. En la cinta podrán verse a los personajes más populares de la fábrica Disney desfilando por la pasarela. Ponga atención, porque por ejemplo, Daisy va a lucir un Dolce & Gabbana, la malvada Cruella de Bill aparecerá enfundada en un traje de Rick Owens, mientras que la princesa Tiana saldrá con un Proenza chuler y Blanca Nieves con uno de Nina Ricci. Y los varones de Disney también van a aparecer desfilando. Por ejemplo, Mickey Mouse va a vestir de Balenciaga y Goofy será el perro más elegante con un Balmain. ¿Todo bien, no? Todo muy bien. Y fíjate que ya está a la venta el quinto álbum de Cristina Aguilera, que se llama Lotus. Se supone que ella busca un éxito que no consiguió con el anterior, debo pronunciarlo como Bionic. ¿Sí se llama? ¿O Bionic? Bueno. Cristina Aguilera asegura que para ella mantener su identidad artística es más importante que las listas de éxitos. Además afirma que no es de esas mujeres guapas que no dan que hablar ni defienden ninguna opinión, como las que ansían algunos hombres. Y es que aparte de la música, defiende los derechos de la mujer y lucha contra la violencia doméstica y el hambre en el mundo. Prefiero promover la desnudez a la guerra. A Lotus lo define como un renacimiento para la próxima década. Ya la portada del disco es toda una declaración de intenciones. Ahí aparece Aguilera desnuda y emulando el nacimiento de Venus del pintor renacentista Sandro Botticelli. Si quisiera esconder o contener la sexualidad, no sería yo misma, explica. Aguilera ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Tiene 15 discos de oro, 5 Grammys y una estrella sobre el paseo de la fama en Hollywood. Perfecto. ¿Se acuerda de Pippa Middleton, la hermana de Kate Middleton, que llamó la atención de todas las personas en la última boda real? Bueno, ha publicado un libro y no le ha ido nada de bien. Pippa Middleton, la hermana de la duquesa de Cambridge, Kate, tendrá que reevaluar su faceta de escritora, puesto que por el momento su nuevo libro no logra convencer a los lectores. Publicado hace pocos días, el libro en cuestión brinda consejos y tips para organizar una fiesta perfecta. Se supone que la joven tiene experiencia en el tema, ya que sus padres, una ex-azafata y un ex-empleado de British Airways, hicieron fortuna con una empresa de venta por correspondencia de cotillón y productos para fiestas. Celebrate, el libro, fue lanzado a lo grande con una campaña publicitaria llena de golpes, defectos y un anticipo de casi medio millón de euros que entregó a la autora la editorial Penguin. Conocida por su sentido de la moda, la joven también se hizo fotografiar con cuatro trajes diferentes para el lanzamiento de su libro, que aseguró haber escrito sin necesidad de ningún escritor fantasma. Pero igualmente, el anticipo de Penguin fue un evidente error de juicio. Comenzó el libro costando 25 libras esterlinas y ya va por los 12.50. Parece que en Inglaterra a la gente ya no le está gustando mucho la monarquía. Oiga, a propósito de platas, 17 millones de dólares recaudó la primera subasta de una fundación, la fundación Andy Warhol. Se rematan obras que estaban en poder del artista, pero los coleccionistas no reaccionaron muy emocionados. Fíjese, la subasta puso este lunes a la venta 356 obras de Warhol como primer paso de un proceso por el que la fundación se deshará de su colección de unas 20.000 obras. Estamos hablando de, básicamente, pinturas, fotografías, grabados, hay dibujos y también otras obras gráficas. Con este material se espera recaudar hasta 100 millones de dólares. El proceso de venta, que se extenderá durante varios años, donará el dinero obtenido a becas para la promoción del arte. Una pintura de una mariposa de la serie Endangered Spaces, adjudicada por 1,05 millones de dólares, fue la obra más cotizada. Mientras que otro trabajo de la misma serie fue segundo y se vendió en 700.000 dólares. Hablemos ahora de la preciosa obra que es la Teletón. Sí, pues, le recordamos que el 30 de noviembre y 1 de diciembre tenemos Teletón y que hay 10 shows centrales de la gira Teletón que nuevamente van a ser transmitidos de manera íntegra a través de www.teletón.cl. También se va a realizar un web show con entrevistas exclusivas a los artistas asistentes. Estamos calentando el ambiente para la Teletón. Ya, caballeros, nosotros terminamos. Al parecer, hace frío. Eso dicen, que no habrá más de 24 grados y que hay nubosidad proyectada para hoy en Santiago. Bueno, se quedan con el excelente matinal. Mujeres, primero, ojo con los aros de Yanín y con los zapatos de Antonella Ríos. Cuídense y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.